Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Joano Spin, artista de música popular y este es un saludo muy especial para Otoniel de OZ Producciones y obviamente para todos sus seguidores, que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo que Dios los bendiga y muchísimas bendiciones y muchísimas gracias también por apoyar el talento colombiano